a la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, ella es la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la posibilidad de tener un encuentro con usted y con nosotros mediante una entrevista. Licenciada, le agradecemos mucho, presidenta, que nos tome la llamada. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, con mucho gusto, Pepe Cárdenas. Es un gusto para mí estar con usted este día. Muchas gracias, señora. Es muy oportuno tener la oportunidad de conversar. ¿Qué le parece? ¿Qué está pasando en el INE? Hay zozobra, hay caos. ¿Por qué no logran ponerse de acuerdo? Acabamos de abrir el noticiario comentando, licenciada, que las propuestas que ha presentado no lograron consenso entre los consejeros electorales y esto lo entendemos sin entrar en mayor profundidad como una mala señal para la democracia, pero lo que importa es su opinión. A mí me parece, Pepe Cárdenas, que la naturaleza de estos órganos colegiados nos lleva a tener estos puntos de encuentro y desencuentro en algunas tomas de decisiones. Pero también te sé decir que la democracia en México no está en riesgo por este caso. No es así. Yo creo que es parte de la vida colegiada del Instituto. En todo momento esta se lleva a cabo a través de las comisiones, a través del Consejo General, en los órganos delegacionales. Por lo tanto, no es extraño. Debo de decir también con mucha tranquilidad y contundencia a tu audiencia, que entiendo que es mucha la gente que ahorita nos está escuchando, que no hay nada que esté en riesgo en el Instituto. Absolutamente nada. El diseño institucional, y lo he venido sosteniendo, porque además así es, por parte del Legislativo, tiene que ver con esta posibilidad de que si no hay estos consensos prontos en los nombramientos de las áreas ejecutivas y de las unidades técnicas, incluida la Secretaría Ejecutiva, pues siempre podemos contar con la figura de la encargaduría de despacho. Hoy hice la propuesta, ya desde ayer a todos mis colegas, y hoy iniciamos las deliberaciones en esa materia. No quiere decir que no hayan alcanzado el consenso necesario. Estamos en ese proceso. Decidimos continuar con el mismo, incluir quizá otros cargos en esta propuesta para llevarlos a Consejo General. Sin embargo, perdón la interrupción, licenciada, pero es que llevan en el INE ocho meses desde que usted llegó con las famosas encargadurías. Estamos viendo que hay vacantes en la Secretaría Ejecutiva, que es el cargo fundamental, técnico, operativo, de enorme responsabilidad, en quien recae justamente que funcione todo el Instituto Electoral en términos electorales, pero también falta la dirección de prerrogativas y partidos, el servicio profesional electoral, la dirección de administración, la coordinación de comunicación social, la unidad de fiscalización, la unidad de transparencia, la dirección jurídica, la de informática, la unidad técnica de lo contencioso, y ayer le acaban de renunciar las cabezas del sistema operativo del INE que incluye el programa de resultados electorales preliminares. Vaya, hombre, se me juntó la pregunta, la hice un poco larga, pero con toda la intención de preguntarle a usted, ¿y entonces qué va a pasar? Porque faltan 167 días, si no me equivoco, para las elecciones y se respira incertidumbre, licenciada. Yo creo que la incertidumbre no puede basarse en que renuncie una, dos o tres personas. La certidumbre y la certeza y la tranquilidad que genera el Instituto Nacional es justamente su estructura. Me parece un exceso pensar que está en riesgo el proceso electoral. Debo de decirte, Pepe, que el tema de las encargadurías no es nuevo en el Instituto. Existe desde que este se creó como Instituto Federal Electoral y ha habido encargadurías de cuatro años y medio. En esta ocasión yo me encuentro con encargadurías a mi llegada, a la llegada de este cambio de configuración del Consejo General, también previsto por la ley. Para que nada se paralice, los cambios son escalonados. Y me encuentro con estas encargadurías. ¿Qué hacemos? Inmediatamente se hacen las propuestas para cubrir estas vacantes que además estaban algunas recién salidas un día antes de la llegada de esta nueva configuración, de estos últimos cuatro consejeros, incluida la de la voz. Hicimos la primera propuesta, salen nueve nombramientos inmediatamente por unanimidad. De dieciséis, que son los que están considerados aquí. ¿Qué pasa? Las encargadurías no dejan de hacer su trabajo. Tienen las mismas atribuciones y las mismas responsabilidades y la misma importancia en todas sus actuaciones. No hay una sola tarea del Instituto que se haya quedado sin realizarse porque existe una encargaduría de despacho. Esta figura es contemplada, no ahorita, con la presencia de Guadalupe Tadell en el INE. Ha sido considerada siempre y se ha implementado siempre a lo largo de la historia del Instituto. Así que no es momento de hablar de incertidumbre. Es solamente entender que estos procesos de deliberación llevan su tiempo cuando los puntos de encuentro entre los integrantes del Consejo no se dan de manera inmediata. Aquí hay que asumir la responsabilidad y cargar con la cuenta cada uno, hacernos cargo todos, de que hay votos que no se entregan y hay votos que se ponen sobre la mesa. Es decir, no se puede hablar de una falta de consenso de parte de una de las partes del colegiado. Es en todo el colegiado. Los votos no existen para llegar a los nombramientos y seguiré buscando denodadamente el consenso para llegar a estos nombramientos. Pepe, pero no nos extrañe. Esta figura siempre ha existido en el Instituto. Siempre se ha utilizado porque es el mecanismo para salvaguardar las actividades del Instituto y no poner en riesgo por ningún motivo todas las actividades del proceso electoral. Presidenta Tadell, algunos consejeros electorales contrarios a usted. Desde luego dicen que usted está abusando de los encargos de despacho y en el INE están diciendo que se respiran aires morenistas. Me gustaría una respuesta. Yo respeto mucho lo que digan todos mis compañeros. Yo creo que tenemos la libertad de expresar, pero no la libertad de mentir. Es así, no se puede aceptar. No hay incertidumbre, no hay desconfianza, no hay falta de trabajo y no hay aires de ningún color. El Instituto tiene entre sus integrantes en el Consejo General a los partidos políticos. Ese es el diseño y esa es la conformación del Consejo General. Y aquel consejero o consejera que no estemos dispuestos a escuchar a todos los partidos políticos, entonces estamos haciendo mal nuestro trabajo. Son parte integral del Consejo General. Aun cuando solamente votamos 11 consejeros y consejeras, los siete representantes de los partidos políticos y siete representantes del Poder Legislativo forman parte de la mesa de trabajo del Consejo General. Eso es inevitable. No hay que sacarle la vuelta ni inventar absolutamente ninguna historia, Pepe. Es así como se ha venido trabajando en el Instituto desde siempre. Por cierto, Presidenta, me gustaría su respuesta a lo que dijo el Presidente de la República cuando hace dos días en su conferencia mañanera dijo no confiar en los organismos electorales como el INE y el Tribunal Electoral donde vemos que también ha habido una rebelión. ¿Qué le parece esto que dice el Presidente? No confío en el Instituto Electoral ni en el Tribunal Electoral. Pues entonces, ¿en quién vamos a confiar los ciudadanos que tendremos que ir a votar? Claro, Pepe. A ver, yo creo que las expresiones, insisto, son libres de cada una de las personas aquí en México. Esa es una garantía en nuestro país, incluido el Presidente de la República. Respeto, por supuesto, su opinión, pero yo sostengo que el Instituto Nacional Electoral es un organismo necesario para el buen funcionamiento del orden gubernamental, del orden de la gobernanza, la gobernabilidad en el país. ¿Por qué? Porque es el que garantiza la celebración periódica de elecciones y la transición pacífica del poder. Y este no es un discurso teórico, es un discurso real, es un discurso en donde nosotros podemos dar cuenta cada proceso electoral, Pepe, que sale toda la ciudadanía a votar, es porque está declarando su confianza al Instituto Nacional Electoral, de que su voto se da en total libertad y se crecía, se respeta y se cuenta. Esa es la necesidad de contar con un instituto electoral en un país. Creo que es necesario para la vida de gobierno, la vida pública en nuestro país y la tranquilidad para todos y todas las mexicanas. Por cierto, presidenta, los consejeros a través de la comisión de quejas le llamaron la atención al presidente de la República acusándolo de haber hecho proselitismo a favor de los candidatos de Morena, concretamente en Atlacomulco, Estado de México, y por lo cual recomendaron al presidente que bajara de sus redes, de sus plataformas, el discurso de ese día 10 de diciembre, tengo entendido. Pero al mismo tiempo, la comisión de quejas del Instituto también le ordena a la revista Siempre bajar la portada, esta portada que ya fue muy comentada, donde aparece el perfil de Claudia Sheinbaum con una cinta con suásticas, nazis, etcétera. Independientemente de lo que nos parezca de acertada o desacertada tal portada, mi pregunta muy concreta es, si bien al presidente de la República el INE le puede llamar la atención, ¿el INE también puede censurar a los medios de comunicación? El INE resuelve todas estas situaciones a través de la comisión de quejas y denuncias. La comisión de quejas y denuncias, Pepe, está integrada por tres consejeros. En este momento son dos consejeras mujeres y un consejero hombre. Esa comisión actúa de manera inmediata, ante la presentación de una queja y denuncia del actor que así se considere lastimado en sus derechos o vulnerado en sus procesos internos políticos o estrategias políticas. Es decir, una vez recibida la queja, en el Instituto Nacional la comisión de quejas la da por recibida, le da el trámite y dicta las medidas cautelares necesarias que así consideran entre los tres en esta votación colegiada para que veamos que la colegialidad en el Instituto es todos los días, no es en un punto en particular. De manera colegiada deciden en esta comisión de quejas y resuelven primero dictar estas medidas cautelares en contra del presidente y también en contra de la revista que estás mencionando. Esto creo en la revista siempre. Esta no termina aquí, solo son las medidas cautelares que se toman. El asunto de fondo lo resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El camino que siguen estos trámites es que llega al Instituto la queja, aquí se resuelven solo medidas cautelares, se sustancia el procedimiento y se envía a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de ahí todavía puede llegar a la sala superior, que es el tribunal. En su máxima expresión ya son sus sentencias inatacables, inobjetables. Y ahí se decide el fondo. Hasta ahorita lo que se ha dictado no es la censura en sí, sino lo que está aduciendo el quejoso es que se dicten esas medidas cautelares para evitar mayor daño de lo que ellos están planteando en sus escritos de quejas y denuncias. Pero esta sigue su camino, Pepe. Presidenta, le agradezco mucho el haber tenido la oportunidad de conversar con usted y que nos aguantara las preguntas que le hemos hecho. Tengo una última en donde me han dicho a través de redes sociales con frecuencia que la señora Guadalupe Tadei Zavala recibe línea de Palacio Nacional que de ahí le dictan lo que tiene que hacer. Me gustaría su respuesta, franja sincera, de cara a la audiencia. A mí me parece que cuando estamos en un proceso electoral todo puede decirse y todo puede hablarse. Dependiendo de quién hable y quién diga corresponde a una estrategia política. Eso para mí merece todo el respeto porque están en la posibilidad y el derecho de hacer lo que a su consideración convenga para su estrategia política. Pero lo que yo puedo decir a todo el auditorio, que además es vasto, tu auditorio, Pepe, es que así no son las cosas. En este instituto no se recibe línea ni de la presidencia de la República, ni de alguna secretaría del gobierno, ni de un partido político en particular, ni de una asociación religiosa, de una organización de la sociedad civil, ni de la iniciativa privada y tampoco de los medios de comunicación. Es decir, aquí en el instituto sabemos lo que es ser servidor público. Esa es mi respuesta en lo particular. Sé que soy servidora pública, sé que estoy en el Instituto Nacional Electoral y sé el valor que eso tiene. Aquí hay que recibir a todo mundo y yo creo que si tú consultas con los presidentes de partidos, con los representantes de partidos, te dirán que siempre tengo las puertas abiertas para todos y cada uno de ellos cuando vienen a presentar algún asunto que nos toca tramitar de manera extraordinaria, urgente, o que lo vienen a plantear para que se incorporen algunos trabajos. Con todos trabajamos, Pepe. Esa es la garantía que debe de dar el Instituto Nacional. La estamos dando aquí y se da en toda la República. Pues muchas gracias, presidenta, por su tiempo y las respuestas a las inquietudes manifiestas a través de las redes sociales, incluso del equipo editorial de Grupo Fórmula ante usted. Le agradezco mucho, le aprecio mucho su tiempo y esta entrevista. Agradecida yo, Pepe, un orgullo estar en tu programa. Muchas gracias, gracias, hasta pronto. Muchas gracias a usted. Igualmente, gracias, la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. la licenciada Guadalupe Tadei. Gracias.